Hablando de Wyoming, ojo al Zasca, a Isa Pee. Grandes temas como el cambio climático, los desafíos tecnológicos, las relaciones entre el poder político y el económico, o seguramente el asunto de mayor importancia al que se enfrenta nuestra sociedad. La transformación de Chabelita en la cantante Isa Pee. Es la primera artista que ha conseguido fusionar el reggaetón, el trap y los Power Rangers. Los Power Rangers, sí es cierto que tienen algo que ver en la nueva indumentaria de Isla Pee. Como dijimos ayer. Ayer no me salió el nombre de los Power Rangers. Es que ella va de cantante trap, pero está más cerca de Power Rangers. Bueno, a ver, esperad a que escuchemos el single. Yo tengo muchas expectativas, yo estoy esperando. Está bien a Kiko Rivera, no tiene por qué.